¿Cómo fue la juntada de Mario Pereira y Luciano Benjamín Menéndez en Audiovisión? El reportaje más escandaloso de la historia de la televisión cordobesa, el informe M&M. Menéndez y Mario. Traemos a un hombre discutido, polémico, en nuestra provincia, a nivel nacional, posiblemente a nivel internacional. Con él vamos a hablar y ustedes después, en vuestras casas, en vuestros hogares, sacarán las reflexiones finales de la charla que mantengamos. Está con nosotros el general Luciano Benjamín Menéndez. Primer invitado para este ciclo de Qué Domingo. ¿Cómo está, general? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien. Muy bien. En plena democracia, Audiovisión produjo el programa Qué Domingo, conducido por Mario Pereira, y que tuvo como primer invitado al represor Luciano Benjamín Menéndez. Sí, así fue. El formato de programa que conducía Mario Pereira y que se emitía los domingos por la tarde, contemplaba una entrevista a personajes con repercusión. El primero fue el represor Luciano Benjamín Menéndez. ¿La emisión de la nota de Mario Pereira Menéndez provocó uno de los mayores escándalos en la historia de la televisión cordobesa? Sí, así fue. ¿No midió usted las consecuencias de emitirse en el canal universitario? Sí, por eso se comunicó a las autoridades del canal universitario de entonces. Ellos plantearon que se grabara la entrevista, aunque el programa en realidad salía en directo. La entrevista a Menéndez se grabó una semana antes, y una semana antes de emitirse, las autoridades del canal universitario tuvieron una copia en VHS. Las autoridades de entonces del canal autorizaron su emisión y se descuenta que fue con el aval del entonces rector Francisco de Lich. ¿Cómo fue el día después? No hubo día después, hubo mismo día. Al término del programa me llamó el entonces rector de Lich convocándome a una reunión ese mismo domingo por la noche con todo el directorio del canal. Ya en la reunión, de Lich planteó que había recibido cuestionamientos especialmente de dirigentes estudiantiles y que necesitaba esa misma noche parar la mano. ¿Y cómo quiso parar la mano el rector de Lich? Emitiendo un comunicado que yo debía autorizar y que me leyeron ese mismo domingo por la noche. El comunicado básicamente decía que la universidad deslindaba responsabilidades por la nota emitida y que toda la culpa era de la producción. ¿Usted convalidó ese comunicado? No. Pedí que se cambiara la palabra producción por la de productor Jorge Zapata, con nombre y apellido. Así se hizo y yo personalmente asumí todo el impacto que causó la emisión de la nota de Mario Pereira a Menéndez, liberando a De Lich de su responsabilidad. ¿Qué opina de la forma en que Mario Pereira entrevistó a Menéndez? No me gustó. Fue complaciente, desinformado y temeroso. Como productor le di la libertad para hacer la entrevista y, consecuente con mis convicciones, opté por asumir 100 años de críticas antes que un minuto de censura. A pesar de no estar de acuerdo con la forma en que Mario Pereira encaró el reportaje, ¿no cree que fue un error entrevistar a Menéndez en Democracia? No, de ninguna manera. Si hoy pudiera entrevistar a Bush, a Saddam Hussein, a Idi Amin o a Bin Laden, lo haría. Nada mejor que entrevistar a dictadores asesinos en Democracia. En Aguijones de la Historia, el reportaje más escandaloso de la historia de la televisión cordobesa, el informe M&M, Menéndez y Mario. Bueno, ¿volvemos? ¿Ya estamos? Bueno, gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Gracias a todos. Volvemos. Vamos a detener por un ratito este ritmo vertiginoso que hemos tenido en esta parte de nuestro primer programa. ¡Qué domingo! ¡Qué domingo! Vamos a detenernos, decía, porque este bloque de todas las semanas pretende ser un bloque, si se requiere, podríamos decir, reflexivo, para que ustedes piensen en vuestras casas, para que nosotros pensemos aquí. Vamos a invitar todas las semanas distintas personalidades, personajes, personas que tienen que ver simplemente con la vida del país, o que han tenido que ver con la vida del país. En este caso, en este primer programa, traemos a un hombre discutido, polémico, en nuestra provincia, a nivel nacional, posiblemente a nivel internacional. Con él vamos a hablar, y ustedes después, en vuestras casas, en vuestros hogares, sacarán las reflexiones finales de la charla que mantengamos. Está con nosotros el general Luciano Benjamín Menéndez. Primer invitado para este ciclo de qué domingo. ¿Cómo está, general? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias. Usted sabe que para mí hasta es un poco difícil iniciar este diálogo con usted, porque para algunos tendría que estar muy serio frente a usted, cuasi enojado con usted, o para otros será que tengo que estar con una sonrisa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Me imagino que habrá algunos que piensen así. Bueno, vamos a comenzar. Con sonrisas y con cara seria, con las dos, porque así es la vida. Porque así es la vida. En esta guerra, la subversión marxista se proponía transformar todos los valores en que creemos los argentinos, y todos los valores que hoy están en vigencia. Perdón, mi general, todo el mundo en eso está de acuerdo. Todos están de acuerdo. Lo que siempre se les ha criticado a ustedes ha sido aquello de que el fin no justifica los medios. Claro. Pero yo creo que tanto ha batido el parche la subversión marxista sobre el tema de los medios y los procedimientos, que nadie habla del fin. La finalidad, volvemos a decir, era la subversión, quería transformar nuestro país en un país comunista. Y hoy vivimos bajo el imperio de la constitución, que reivindica valores de tal estatura como la patria, Dios, la libertad, la propiedad y la iniciativa privada, la familia, las instituciones republicanas, de las que estamos gozando, gracias al triunfo que lograron esos comandantes que hoy están presos. ¿Pero usted luchó por la democracia? ¿Luchaba en ese momento? Yo luchaba por el imperio de la constitución y de las instituciones que ella reglamenta. Y luchaba en cumplimiento de órdenes que me impartió un gobierno constitucional, porque usted sabe mejor que yo que la lucha se reinició en nuestro país en el año 75 por la orden del gobierno constitucional de la señora de Perón. Una primera orden que nos dio en febrero del 75 para iniciar operaciones militares en Tucumán y una segunda orden que surgió después para iniciar operaciones militares para aniquilar a la subversión en todo el territorio nacional. En Aguijones de la Historia El reportaje más escandaloso de la historia de la televisión cordobesa El informe M&M, Menéndez y Mario Los montoneros en algunos programas televisivos, en algunas revistas han mostrado arrepentimiento de lo que han hecho. ¿Usted cree que ustedes no tienen motivo para tener también algún arrepentimiento general? No hay sustitutos para la victoria. Eso lo dijo el general MacArthur, general norteamericano que participó en cuatro guerras. De lo único que puede arrepentirse un soldado es de no haber obtenido el triunfo para su patria. Los montoneros, me dice usted, están arrepentidos. Yo le pregunto, ¿están arrepentidos de los propósitos o de los medios que usan? Y si están arrepentidos de los medios, es porque fracasaron. Porque acá, usted me decía, el fin no justifica a los medios, pero hemos sufrido tal envolvimiento por la propaganda subversiva que hemos llegado a la paradoja de que los medios justifican el fin. Es decir, si un subversivo toma un medio de comunicación masiva y corrompe nuestras culturas, nuestros valores tradicionales, se ríe de Dios y de la familia, eso no es ningún inconveniente. Lo malo es tomar un revólver y matar a alguien. Acá lo malo, y vuelvo a lo que decíamos en la primera pregunta suya, y lo bueno, fueron los fines. Lo que hace que una guerra sea justa o injusta son los fines, no los procedimientos. Nos han envuelto para poner por delante los procedimientos. De modo que si ahora viene Firmenich y sigue intentando volcarnos a una sociedad marxista, anular la constitución, anular el sentido de libertad que es el sustantivo de la patria argentina, mientras lo haga pacíficamente, está bien. No, no, yo lo que no quiero es perder los valores nacionales. El presupuesto militar cayó verticalmente en la época de Alfonsín. Así como Alfonsín inauguró el sistema de los juicios y el sistema del vilipendio público. ¿Y usted cree que los militares no había que juzgarlos? No tengo duda que no había que juzgarlos. General, le voy a hacer un... Perdón, perdón. No hay ningún país en el mundo que haya juzgado jamás a su soldado victorioso. Le voy a hacer un ping-pong cortito, así rápido, con respuestas cortas. Le pido por favor que no se extienda. Ya que estuvimos con Alfonsín, ¿por qué no hablamos de Menem? ¿Qué le significa a usted Menem? Menem, por lo pronto, ha cesado la agresión que sufrimos. El día que él deje en libertad a los comandantes y vuelva el presupuesto militar a sus niveles adecuados, voy a estar absolutamente convencido que esa agresión ha cesado definitivamente, pero ahora parece haber cesado. Por otra parte, Menem aplica la Constitución en sus partes fundamentales y Alfonsín la violó sistemáticamente. ¿Nombres de, por ejemplo, Madre Plaza de Mayo? Bueno, la Madre Plaza de Mayo es una organización que la subversión, cuando empezó a sentirse derrotada en el campo militar y empezó a entrever su derrota, estructuró para hacer toda esta propaganda que nos ha venido envenenando la vida a todos los argentinos y tergiversando las verdades desde hace seis o siete u ocho años. General, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted. Señores y señores, vamos a... ¿Estamos acá? Vamos a un corte, cortito, cortito, y volvemos a retomar el ritmo normal, habitual, de qué domingo. Muchas gracias.